En este vídeo vamos a hablar del signo de Ricciuti. El signo o fenómeno de Ricciuti lo podemos apreciar en ojos con queratocono y se define como un reflejo cónico que se puede ver de forma nasal a la córnea cuando emitimos un haz de luz de forma lateral desde la córnea temporal de ambos ojos. Metodológicamente debemos de mirar al paciente a través del binocular de la lámpara de hendidura de frente. Y el haz de luz lo tenemos que hacer incidir de forma lateral según está representado en la fotografía por la flecha roja desde el lado temporal de cada ojo, por lo que el ojo de la fotografía es el ojo izquierdo. Al atravesar la córnea y la cámara anterior, cuando existe queratocono, el haz de luz al salir por la córnea nasal produce un reflejo cónico que hemos resaltado entre las líneas verdes y que está marcado con la línea amarilla. Este área, cónica, es el signo o fenómeno de Ricciuti. Aquí podemos ver el ojo izquierdo y ojo derecho con queratocono. Mientras miramos de frente, el haz de luz siempre se hace incidir en la córnea de forma lateral temporal, aquí representado con las flechas rojas. Y al salir este haz de luz por la zona nasal, en ojos con queratocono, volvemos a ver el área cónica señalada con las flechas verdes. Gracias por ver el video.